Good afternoon, kinderianos. Hoy vamos a practicar mucho lectura. Estas palabras, la mayoría, están en sus paredes domen. Vamos a empezar. Primera palabra. Alemán. Segunda palabra. Ahora, limón. Una inversa. Una muy fácil que es inversa. El. Lee, muy bien, y está en inversa. León. Vamos con una más. Inversa, muy bien. El. Y en esta nos falta una. La. Me. La. Ahora, vamos a organizarlas para saber qué dice nuestra oración. El. León. Alemán. Lame. El. Limón. El león alemán. Lame el limón. Trabajo con la L. Trabajo con la L. Trabajo con la L. Vamos con la segunda. U. Na. Una. Pa. Vamos que tú puedes. Lee, muy bien. Ta. Ta. Paleta. Vamos con una más. Muy bien. Pa. Después sigue. Pamela. Y la última es. Tip. Tip. Ne. Tip. E. Ne. Tiene. Ahora, ¿qué dice? Pamela. Tiene. Una. Paleta. Pamela. Tiene una paleta. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Esta la pueden leer solitos. A ver, inténtalo. Muy bien. Excelente. Esta. Vamos a leerla. Primero. A. Na. A. Na. Muy bien. Ana. Tó. Muy bien. M. Man. Tó. Man. Muy bien. Tó. Man. Esta. Cuando ella, la Y, no tiene vocal acá al lado, solo suena I. Entonces, ella es I. Y vamos con esta. ¿Qué dice? Mateo. Vamos a armarla, a ver qué dice. Mateo. Mateo y Ana, toman sopa. Mateo y Ana toman sopa. Muy bien. Siguiente. Una muy larga, pero ustedes son súper inteligentes y sé que lo pueden hacer. Pan. Las dos que siguen. Ta. Muy bien. Excelente. Lo. Ne. Tas. Le damos la toda. Pantalonetas. Muy bien. ¿Qué dirá ahí? Esta no se las puedo leer. Muy bien. Ya alguien se dio cuenta que es un hombre. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo sonaba esta? Esta. I. I. Vamos con esta. Vamos a empezar con la que está solita. U. U. Y el resto sería san. Usan. La última es esta. An. To. Ni. O. Antonio. Vamos a organizarla. Antonio. Y. Uy. Esta no se quiere levantar ya. Matías. Usan. Pantalonetas. Antonio y Matías usan pantalonetas. MULAS. 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 Esta frase es un poco larga y te voy a ayudar. Vamos a leer esta. Y al final le vamos a agregar el sonido de la S. Entonces sería sus. Sus. Este ya lo deben saber leer. A ver. Intentémoslo. SEN. IS. SE. IS. Muy bien. Vamos con otra. Ay. Esta está muy difícil. que ir ahí. ¡Muy bien! Ush, yo pensaba que estaba muy difícil esta. Vamos con esta, vamos a leer esta. A-ma, A-ma, A-ma. Vamos con esta. A-lu-pi-ta, Lu-pi-ta. Vamos a averiguar qué dice. Lupita ama, ¿qué es lo que dice esta? Lupita ama a sus seis mulas. Lupita ama a sus seis mulas. ¿Listo, kinderianos? Necesito que practiquen mucho este video de lectura. ¡Bye, bye!